Hola, soy Martina Vera del taller de periodismo y le vamos a mostrar unas buenas conductas dentro de la escuela. No subir ni bajar las escaleras corriendo. Subir y bajar las escaleras caminando. No subirse a las barandas. Mirar la escuela con los pies en el piso. No sentarse en el suelo obstaculizando los pasillos. No dejar corriendo el agua en el baño. Cerrar siempre la llave después de lavarte las manos. No botar basura en el piso. Botar siempre la basura en los basureros. No dejar tu bandeja en la mesa del comedor. Tomarla y entregarla siempre a las tías. Esperamos que todos los niños de la escuela de Alborada sigan estos simples consejos. No. 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 Solo. No.